Déjame estar de frente a la mañana Que no se cansa nunca de vernos despertar Déjame andar al centro del milagro Y ver que a cada rato te quiero un poco más Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida Y hoy no me levanto por más que me lo pidan Porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Tejiéndonos la pie con cosas de querer Quédate ahí en medio de las brisas Encuélveme en cariños los besos que te di Déjame perder el equilibrio Jugando a darte el mundo Y hacerte sonreír Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida Hoy no me levanto por más que me lo pidan Porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Tejiéndonos la pie con cosas de querer Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida Ay, 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 le, 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 le Hoy no me levanto por más que me lo pidan Porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies Y hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo fuerza pa' subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Hoy me quedo donde estés ¡Gracias!